Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blessure y estamos en una nueva partida de Smite y estoy muy bien acompañado por Fran Sammers, ¿cómo estás Fran? Muy bien, un saludo para todos y bueno, aquí estoy Oye Fran, pedazo de Sylvanus, ¿no? que te has traído hoy, ¿no? ¿O qué? Claro Bueno, también estoy con... Yo creo que... Aquí estoy con Machacasaurio, ¿no? Machacasaurio, di algo, ¿a qué te parece Sylvanus? Estoy por aquí, estoy por aquí, Sylvanus está que lo partes, es Sylvanus Está impresionante, bueno, yo he cogido a Nuwa y es la primera vez que juego con ella, o sea que os pido Clemencia, me habéis dicho que la apruebe, la voy a probar, pero Clemencia, porque no sé muy bien cómo se maneja Fran me ha explicado un poquito cómo va, intentar hacer lo mejor posible con este personaje, ¿de acuerdo? Es bastante OP según dicen por aquí, ya veremos Y el rival son Nox, Awilix e Ymir Un Ymir gay, ¿eh? Cuidado Un Ymir, exacto, un Ymir gay, ¿cómo que un Ymir gay? Ah, con la banderita del... Sí, sí, sí Vale, vale, de acuerdo, un Ymir Cuidado, eh, que ese va mucho Ese va mucho Ymir gay Ya veremos cómo se usa la partida, a ver Por cierto, quiero comentar lo del personaje de Jibo Lo manejé en la anterior partida de Convertidos en la Arena, que hicimos una arena juntos Y dije que la verdad es que estaba equilibrado Me refería a equilibrado que éramos 3 contra 3 Pero la verdad es que Jibo no es un personaje equilibrado Está rotísimo el Piscinas, revienta todo lo que hay, ¿vale? Sí, el Piscinas es la aplosión de agua en tu cara, ¿sabes? Es impresionante Por eso le dices que tiene 3 ultis, yo te lo dije El 3 ultis, o sea, Fran, yo lo conozco el Piscinas o el 3 ultis Porque con el 3, el 1, ahí está Macha Casero Mira, cómo he pegado con Fenrir Te has cogeado a Fenrir, eh, al lobo feroz Me gusta, me gusta el oído Este es bueno, es bueno ¿Dónde está capelcita que me la cobo? Vamos a ver qué hace cada skill, porque no sé qué hace Nugua O sea, el 2, será como uno... A ver, voy a sacar el 2, a ver ¿Cuál? De hecho, Fenrir, se coge una mano de tir A ver, el 2, ese es el 2 Y el 3, se explotas Ah, esto es para mí, ¿verdad, Fran? Exacto Para mí me lo voy a encargar yo Gracias, chicos En tus básicos con... Por cierto, Nugua no tiene nada que envidiar a Afrodita, eh En cuanto a personalidad, eh La que verdad, chicos, eh No fue nada ¿A personalidad o a pechonalidad? Las dos cosas, ¿no? Estas muy impresionantes Es que Blessur la vio y dijo Yo cojo la más te tuve Yo cojo a la Nugua La Nugua me gusta, es bonita Es una persona que es bonita Para coger a... No sé, mira a Fenrir No fue que mira, que es muy feo Yo cojo a Nugua, que es más bonita No, no, no Fenrir tiene que dar miedo, hombre Es broma, es broma ¡Fran, Fran, Fran, Fran! ¡Fran! Me has abandonado ahí, eh, Fran Muy mal, eh ¡Chaca! A ver, me voy Estoy muy loco Ya lo sabes Está muy loco, eh Eso sí, machaca Solo está muy zumbado Cuidado cuando va a saco, eh Fran, el uno va para adelante Y le hace daño Eso hace daño, si le da a alguien Hace daño Hace daño y te hace invisible Pero si no pegas básico Si pegas un básico Te hace visible de nuevo Vale, vale, ok, ok, ok Vale, si salgo de repente así el 2 Y tiro los minios O sea, minios topante Va pegando, ¿no? La línea con el 3 para adelante en el minio Eso, intento dar siempre los minios de más atrás Para que limpies bien la línea Vale, 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 ok Ah, ya estoy aquí, eh Estoy listo para destruir Qué bueno Es que machaca es muy lanzado Vale, 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 vale Perfecto Es que en Uruguay es uno O sea, sería dos, tres, uno, ¿no? O el combi O uno, dos, tres Sí, exacto ¡Eh! Cuidado Cuidado, cuidado Yo te curo, tranquilo, tranquilo Como mola así, bueno, le sé Quiero esa skin, Fran Aquí en el momento hay que matar Está espectacular Dale, dale, dale Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato Buena, buena, viene, 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 viene Viene, 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 viene Viene, viene, viene Viene, viene, está Dos Vale, me estoy visible ¡Uf! ¡A tope! Me cago en el mato El 3, ¿qué hace, Fran? ¿El 3, qué hace? Si no tengo los minios fuera ¿Qué hace el 3? ¿Un rayo? Ok, exactamente Es como que lanza una bomba O un círculo para adelante Y eso también te sirve Para limpiar línea Pero no hace tanto daño Como cuando explicas Vale, ok, ok, ok Digamos que hace más daño Explotando los minios Perfecto Y la ulti con esta baja de vida Como ahora, por ejemplo Si la uso, lo mataría No, tiene que tener un poco menos Un poco menos, ¿no? Vale Voy a base Ok Ok Chicos, vale Nua más o menos Oh, qué bonita Mira cómo hace Cómo se mueve uno a otro, ¿eh? ¿Has visto? Vale, cuidado, eh Veneando su personalidad A ver, voy a cogeme Eh, Fran, voy a comprarme Building Stacks, ¿ok? Perfecto Voy a comprarme Building Stacks Bien, qué bien Espera, espera, espera Machaca Sí, sí, tranquilo Mira, mira, mira Cómo ando hacia atrás Bueno Habrá gente que no lo sepa, ¿vale? Pero yo lo digo siempre En cada vídeo Desde que juega Smite Este juego Me empecé a jugar Porque Fran me lo dijo Para jugar con vosotros Que es espectacular Es un juego gratuito Y siempre En cada vídeo Abajo en la descripción Tenéis un link Que pone Juega con Blessure Y con Machacasaurio Y con Fran Bueno, pues no caben todos ¿Vale? Los nombres Juega con Blessure Le dais Os registráis Os bajáis el juego Y ya está Cada vez nos estamos jugando Viciando Fran y yo Y Machacasaurio A este juego Ya muchos más Pero este es uno de ellos Y mi recomendación Como es gratis Va a jugar conmigo Pues oye, pues si os mola ¿Por qué no, no? Porque no podréis que estar Oye, gratis Es lo bueno Y lo bueno también Es que hace sorteos Bueno, me tiro, me tiro Me tiras Mira, mira, mira Hasta luego Ulti, ulti, ulti No, pero No la entiendo No la entiendo la ulti No entiendo esa ulti Le di, le di, le di Cuando subes Haces muchísimo daño O sea, es como Que sube, baja Y ya se da Vale, vale Le he quedado sin maná ¡Sala ahí! ¡Sala ahí! ¡No! ¡Mana! ¡Sala ahí! Maldito maná Maldito maná Me ha traicionado el maná ¿Cómo le gusta Más ocasional Meterse bajo torre así? Porque la apetece Estaba muerta Estaba muerta La mataba La mataba seguro Eh, si tuviera maná Uy, uy, uy No, no estaba claro Cuidao Cuidao Que viene el señor Imid Me quiere coger, eh Me quiere coger En todos los idiomas Imid En español Y en todos Me tiene ganas El señor Imid Le gusta coger Hombre, es que es el Imid Gay, tío Es verdad Es el Imid No Estoy, estoy, estoy Me tiro aquí a lo loco Me ha pegado Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao ¡Machaca, no! ¡Sal de ahí! Tío, ¿qué pasa aquí? ¡Machaca! No te tires así Que nos revientan Vale, tío Vale, sí Ya, control, control Ya, control Ponte serio Ponte serio, machaca Me pongo serio Me van a explotar Me pongo Servio Ay, que me pica la pierna Voy a base, chicos Iguales, eh Vamos, iguales Me voy a poner Servio, eh Servio Achaca Sí, sí Mata, muere, mata, muere Mata, muere, mata, muere Así es Aguanten un poco Voy a comprar ya El Bullying Stacks, ¿vale? Fran, ya los tengo Ya tengo el Bullying Stacks Vale, vamos para allá Entonces ya tengo el Stacks Yo voy a intentar aquí Molestar un poco a Willix Que por cierto Va a tener un skin muy bueno No sé si lo viste Me gusta mucho No, no lo he visto El de a Willix Astro Sí, 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 sí Que es como Falta gente, eh ¿Dónde están? ¿Dónde estarán? Ni idea Alejense un poco Ahí están, ahí vienen Ahí vienen Oye, Nox No es por nada Pero Nox No tengo Simir gay es daño, eh Nox le tengo un cariño brutal, eh A Nox Ya viene a Simir Es Simir daño, cuidado Sí, sí, sí A mí me ha destrozado, eh En el último Sí, sí, sí No tenés que tener cuidado Me estoy subiendo solamente el 1 y el 3, ¿vale? El 2 no hace falta Aunque lo subas una vez Pero el 1 y 3 Luego maximizaré un poquito más el 2 Mira, como están haciendo el tonto ahí Me voy a hacer un campamento Eh, yo también voy a centrar ¿Me da tiempo? ¿O qué? No, tú tienes que limpiar línea Yo no limpio línea Vale, vale, vale Alejate Que, Eskimir creo que tiene blink ya Sí, 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 tiene blink Se puede Tiene blink, tiene blink Vale, hay que tener cuidado Te puede estar y te revienta Por eso, tú quédate siempre atrás Ahí ya estoy, eh Vengo por el lateral Si queréis me tiro con ulti Cuidado, cuidado Que viene la Wilix Dale, dale Entro por la ulti Sí, sí, dale a caña, dale a caña Voy, 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 voy Me cago anse ¿La pillas? No, pues pille a Elimir Pille No, no llega esto Tengo la ulti Tengo yo la ulti Tengo yo la ulti Le doy, eh Ah, ah, pupa, pupa Váyanse, váyanse Uh, chaval Ufff Vamonos, vamonos, vamonos Vamonos, vamonos, vamonos Espera que este muere, este muere Ooooo Moro, moro, yo me voy Me voy, me voy Me voy o muero Elio tio, como tienen tanta chorra Mucha suerte Me he ido, no se si he hecho bien o mal, pero me he tenido que ir de ahi No quiero perder la linea No quiero perder la torre, que estamos limpiando la... Genial Aquí estoy limpiando la torre, no os preocupéis Aguanta, aguanta ahi Estoy limpiando la torre, no os preocupéis, estoy aquí yo ya Es que la Nox hace un... Mete un stun, no? Eso que te ata es la Nox Si La Nox te tira uno, te deja fijo y te va quitando vida Si, esa, esa, esa Esa es la que me molesta a mi Esa es la que me esta tocando las pelotillas Si te compras beats Como que no te va a molestar la Nox yo creo Me meto, me meto Espera, cuidado, cuidado, machaca esta solo eh Voy aqui, vale Aguantad un momento que voy ahi Vale Si ya tengo ulti Oye, pues Nuga me gusta eh, de mago Me gustan los magos últimamente Si, 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 otra mago que me esta gustando Tengo su voice pack y tengo una skin super chula oye, de Nuga Vale, voy para allá Oye, una cosita La pasiva de Nuga no la entiendo Que hace, es lo que no me he leido Eh, cada 5 básicos Bien dado, tunea Ah, mire, vale, vale, vale No los estunea, es decir Los deja usar habilidades pero los tiene ahí Vale Si Ah, dios mio esa Nuga Nada de esta cosa Nox Nada, pero le podemos hacer muchos años, tranquilo Fran Hombre si, ya estoy aquí eh Ahí viene, ahí viene, ahí viene Fran Ahí viene Estoy listo, estoy listo para la guerra Mira, mira Willis, mira Willis Ha usado el dash, ha usado el dash Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, machaca Es que aquí lo jodido es si Mir que te puedes tunear o la Nox Si, si, la Nox, la Nox, la Nox es la que me molesta a mi sobre todo No, tranquilo, tranquilo, si se puede Chicos, estamos aguantándole, estamos aguantándole bien Mira, mira como anda hacia atrás el oído Esto es para mi Los, los, estos, esto es para mi Ya tengo 17 eh, poco a poco No estoy comprándome más Si, ya está Cuidado, eh, cuidado Falta uno ahí eh Para mi que podría vivir por aquí y jalarnos para atrás Y luego el Ymir se blinquea y nos revienta Pero Pero no, no, está ahí Está ahí adelante, está ahí adelante No, aquí no están eh Está acá adelante, está acá Está acá Está Negmi Me gusta mucho el 2 de Nuga porque los soldaditos eso le distrae bastante a ellos eh Si, es que se le cae Cuidado, cuidado, cuidado Se ha echado para adelante Ymir eh, cuidado Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Le doy, le doy, le doy Le doy, le doy Le doy, le doy, le doy Mira, ha congelado Madre mía, pero que, que destrozo ha sido eso Esa nox Ya está muerta Ahí fuera Uy, la vida que le quedó O sea, que he hecho de cebo, no? Cuidado, Frank, cuidado ¿La has puleado? No, no puedo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Le dais, le dais Ella está muerta, ya está muerta, no! Está muerta, está muerta Bien Uff, madre mía, vete, 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 vete Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir Lo he hecho bien, creo, he metido las buenas ultis Frank, cuidado que viene por mí, eh Te ayudo, te ayudo, Frank, te ayudo Frank Te ayudo Ya está Bien Bien, 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 chicos Vale, yo estoy yendo ya, eh Vale, ok, ok, ok Vamos a polear, vamos a matar un poquito la torre y me voy, ¿vale? Frank, un poquito Ok, me está haciendo un poco de focus a machaca, ¿sabes? Sí, 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 sí Mejor, mejor La verdad es que le hagan focus a machaca, mejor Que mejor, hombre ¡No! No Me ha matado, 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 me ha matado Me ha matado, me ha matado, me ha matado Me ha hecho un poco invisible, eh Eh, tío, estamos dando mucha caña, no? cosa mía No, se ha movido, yo me voy, yo me voy Me tengo que pirar, machacasolo, me tengo que ir, ¿vale? Vale, 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 iros Yo me voy también ¡Eh, eh! Me como la leche, me ha con... Va, tío, ¿sabes? No, en serio ¿Cómo tiene tanta chorra, tío? Me ha congelado cuando estaba saltando Me voy Pero tenías la vida y te rebajo toda la vida con S2 Ay, que me compro ahora Es que me destrozan, me destrozan, tío En la norma hace un ataque que me quita prácticamente toda la vida Será el 1, será el 1 El 1 te quita mucha vida Intenta comprarte algo de defensa mágica para protegerte de ella Encargo a la muleta o algo así, ¿sabes? Vale Porque si te está, por la palabra, fastidiando mucho, ¿vale? Sí, sí, sí Sacate algo de defensa mágica, imagina por ella Para el huarte de esperanza, me voy a pillar Por ejemplo ¿Vale? En cuanto termine el objeto este Oye, pues con Nugwa está haciendo un ataque de soporte Impresionante el equipo, ¿eh? Vale, Frank, te puedes ir, ya me quedo yo Vete, vete Ok Me quedo yo, ya mareo yo un poco Estoy yo ya también Ya mareo yo un poco, de acuerdo Como mola, ¿eh? el robotito ese Sí Cuidao, cuidao, cuidao Tranquilo, tranquilo No te enganche No te enganche, no te enganche Ya está, ya me he enganchado No, no, no te enganche Vale, vale, me japo, me japo, me japo con el hongo Vale, que no te enganche con eso porque marea Es que eso te rebaja mucha vida Ahí estamos No, Nugwa lo estoy manejando bastante bien, creo yo, Frank Pasé mi primera partida con ella Oye Estoy genial con ella Tranqui Ahí te va Pues exploto y limpio Ya estoy teniendo un montón de stacks Eso quiere decir que voy a partirlo mucho Cuanta más pase más Tengo 36 Se acumula, cuida ahí stacks 39 Vale, cuanta más stacks tenga más vida Quito Con Nugwa Y nosotros estamos pusiendo más, es lo bueno Le voy a meter esta en la boca a ellos Ah, hay tensión, ¿eh? Aquí, cuidado No me enganchó, no me enganchó, no me enganchó No me enganchó Lo único que tiene malo Nugwa es que no tiene dash Pero puedes escaparte a veces con la ult Sí Que viene, que viene, que viene Me meto, ¿eh? Me meto Dale, 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 caña No, no corre Cuidado, cuidado, cuidado Te ha tirado la ulti otra vez Eh, Nox no por nada Malgasta la ulti de ella Eh, Frank, voy a base ¿Vale? Aguanta No, 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 quédate atrás Frank, quédate atrás Es que Se ha venido con el dash No, vete, vete Tranqui, ya me voy Vete, vete, vete Guanta, aguanta Frank, aguanta ahí lo que le echen El robotito, el robotito aguanta ahí Vamos A tope Tengo tres ítems de defensa mágica Ahí voy, Frank No puede ser Mira cómo se ha quedado Frank Mira cómo se ha quedado de vida Dale, dale, dale Es y mil Está muerto, está muerto Uff ¿Habéis visto cómo se ha quedado la otra de vida, tío? Tomemos, tomemos, tomemos torre Tomemos torre Déjala ahí Tomemos torre Saca los minions y también pega duro a la torre Vale, yo estoy yendo No No, está muerta Sí, sí, sí La mata, la mata, la mata Muerta, yo la mato Vale, buena, buena Te cubro, te cubro Pégale el 2, pégale el 2 No puedo, no puedo, no tengo nada Sí, sí, sí Me hago invisible, me hago invisible Me hago invisible Me mata Voy, voy, voy Me ha tirado la ulti, tío, también Me va a base Me ha tirado la ulti Nox malgasta las ultis En vez de pegarles Yo he manejado a Nox y me encanta En vez de pegarle a todos Le pega solamente a uno Y mal hecho, ¿sabes? Vamos, vamos Sale, sale, sale Machaca Vaya tela, tío En serio Tienes que aguantar más, Machaca No te metas tanto Sí, sí, sí Aguanta Es que es increíble Me he destrozado un golpe, tío A la Nox Sí No, no, no La Nox tienes que tener mucho cuidado con ella Aparte, se está comandando Nox mucho daño Divina Ruins Se ha comandado muchos objetos de daño Muchísimos ¿Sabes? Es que tiene 75 cargas Por eso es que baja un montonazo Vale Pero a mí no me mata Si no, no te va Voy para allá Voy para allá, voy para allá, Fran Aguanta, aguanta Estoy aquí, estoy aquí, tío ¿Vale? Estoy aquí con maná ¿Sabes? Yo tengo más o menos Yo de que la aguanto, la aguanto Vale, Fran Vale, se ha ido una hacia la derecha, eh Cuidado Voy, 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 voy Está muerta, está muerta, Fran Está muerta Dale aquí a Limir, dale aquí a Limir Estoy cuidando mucho Estoy cuidando con todo, Fran Dale, dale, machaca Sáltale ¡Hijo! Detrás, detrás, detrás Detrás, detrás, detrás Pobre, es que se escapan todos aquí, eh Buena, 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 dale, caña Dale, machaca, sal de ahí O, Fran, sal de ahí Sí, dale, dale Vale, vale Vale, bueno, bueno, bueno Ahora sí, ahora sí ¡No, Mac, no! ¡Tumbe, tumbe! ¡Tumbe, Fenix! Sí, 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 ya, ya, espérate Vamos a limpiar primero Y tomamos el Fenix Espera Vale, ahora, ahora, entramos Entramos, machaca, ahora Dale, Fenix Sí, 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 corre, corre, corre Es eso, eso, eso Sale, no, sale, no Tiramos, tiramos Fenix Tiramos Fenix y nos vamos Bumba, bumba a mi cara ¡Eh! Esa cosa sí Estoy muerto, estoy muerto Pero bueno, por lo menos tiramos el Fenix Fuera, yo me puedo pirar, tranquilo ¡Fenix, fuera, chicos! Qué partida, me está encantada esta partida Sí, 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 eh, muy... Está muy bien, está muy bien la partida Está muy guapa Yo soy aquí el suicida, pero bueno Vea base Vea base, que me estamos reventando muy bien Voy a comprarme ahora, Fran Tengo Rodotauti, tengo el Cronos Tengo el Wall of Shards Y me voy a comprar ahora El Oxidian Shard No, esto, el Spear of the Magus Para penetrar más las magias, ¿de acuerdo? Ok O sea, que creo que es... Y creo que el último objeto me voy a comprar Sí, te has comprado el muy bueno con Nuba ¿El Tauti o el Cronos? No, el Spear of the Magus Sí Digamos que... En sí, la penetración es muy importante Cuando se terma mucha defensa Por eso es que a mí me hace más o menos daño a la Nox ¡Wow! ¡Oye, madre mía, madre mía! ¡Cómo va! De hecho que... Sí, sí, no Nuba ya explota mucho ya, ¿eh? En serio Explota muchísimo ¡Cuidado, cuidado! Aquí, ahí, la última Adiós, hasta luego Hasta luego, Nox Ahora sí que sí ¿Qué te parece, chicos, Nuba? Me parece que para el primer parqueo que juego con ella No está nada mal Le coge el truquillo a este personaje ¿Sabes? Está muy bonita, tío, esta personaje No la había manejado nunca, de verdad, chicos Me habéis dicho que pruebe esta Oye, pues os lo agradezco Porque me está encantando como maga Me está encantando No sé, no es una Osiris de la vida, ¿sabes? Es muy buena, personaje Un Osiris de la vida Es muy buena Cuidado que viene, ¿eh? Viene ahí, viene ahí, viene ahí Fran, viene ahí Tranqui, tranqui Muy buena esquivada Ulti yo, ulti yo, Fran, ulti yo Ulti Dale, dale, dale ¡Buena! ¡Buena, buena, 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 Fran! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ah, lo mato, lo mato, lo mato! Muy buena, Fran Muy buena esa pulada, tío ¡Qué épica! Tanqueo yo con los bichos Ya está, ya está hecho, ya está hecho Fran, 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 Fran Me ha matado Pero bueno, no pasa nada Me ha tirado la ulti Super Rage, la Nox Super Rage A los de ellos Eh, 10 asistencias, ¿eh? Buena, Fran ¡Qué épico, Fran! ¡Ay, mira, Fran, espectacular final, chaval! Espectacular final ¡Qué malpísima la partida! ¡Sí, señor! Me ha encantado Me ha encantado No se ha votado A mí me ha encantado La verdad, la partida esta ¡Y, mira, la partida con Nua! ¡Guau! Mete bastante, Fran Y hace muy buena Encima que es una maga Que pega bien Hace muy buena ayuda en support Porque con la ulti Que se van a escapar Tienes tú la ulti Y le puedes rematar, ¿sabes? Para que no se te escapen Está muy bien No sé Me ha gustado mucho Nua Pero a otros también os ha gustado Bueno La partida en sí Mira Me estás preguntando Que qué te ha parecido el matchmaking Pues yo creo que Voy a votar Que bastante bien, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que es la primera vez Que voy a votar bien, ¿eh? Sí, he votado a tope el matchmaking Ojalá sea así Porque la verdad es que en smite A veces nos meten con personajes Con gente que juega a ligas Y no me parece justo, ¿no? Porque nosotros estamos practicando Con vosotros incluso A jugar a smite O sea que No sé Espero que siga así el matchmaking Y bueno, chicos Esta ha sido la partida de hoy De esta semana En smite Espero que os haya gustado muchísimo Y como siempre Abajo en la descripción Tenéis los canales de Frank Summers De Machacasaurio Y la descripción También os pongo El link para que podéis jugar conmigo Y con ellos Cada noche En este juego tan chulo Y seguiréis probando Dios es que me digáis En los comentarios Espero que me digáis Otro igual de chulo Que Nuba Porque me ha encantado Y muchas gracias Como siempre A Frank y a Machacasaurio Por venir conmigo A echar una partida Tan chula Y hombre Por invitarnos ¿Cómo no? Así que Frank Vigotudo Nada más Vigotudo está extasiado Del final épico Que ha hecho Tengo que reconocer Que ha hecho Muy buena partida Con Silvanus Eso que le he enseñado yo A manejar a Silvanus Lo ha hecho muy bien Mentira Mentira Y usé mi nueva Will bless Es broma De hecho fue un poco troll Mi Will Si te fijas Fatalis ¿Tienes que? Fatalis Ah para bajar un poco El ataque a ellos Puede ser No Ese es para Mejorar mi velocidad De ataque Ah amigo Un poco troll Encima Frank Metiendo cositas chulas Dilo en los comentarios Frank Para que la gente diga Ah que has hecho Frank con Silvanus Dilo por ahí Y bueno chicos Desde aquí Os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y les dejo con vuestros likes Y comentarios Me dais un montón No un montón Un montonazo Así que Chao